Hoy desperté, sin querer saber nada de ti Ya no cabe en mi cabeza, tengo la memoria llena De tus estupideces, ya no puedo soportar No eres un amor real, tú no sabes que es amar Y ya no sé, cómo llegué hasta aquí Si yo nunca fui así, me enredaste y dependo de ti Y no me culpo, cualquiera podía caer Eres la droga perfecta, disfrazada de mujer Pero hoy se termina lo que nunca comenzó Tú te vas olvidando, porque ya estoy cansado y lo decidí Y te juro que ya no hay vuelta atrás Déjame, no me busques por favor Era bueno por ti, y conocerás al peor Tú serás del pasado, el hubiera no existe y no miro atrás Juro que ya te puse punto final Aléjate No tiene caso Lo que un día fue no será Lo he decidido Te voy a olvidar Tú te vas olvidando Porque ya estoy cansado, porque ya estoy cansado y lo decidí Y te juro que ya no hay vuelta atrás Déjame, no me busques por favor Era bueno por ti, y conocerás al peor Tú serás del pasado, el hubiera no existe y no miro atrás Juro que ya no hay vuelta atrás Juro que ya te puse punto final Aléjate No tiene caso Lo que un día fue no será Lo he decidido Te voy a olvidar Déjame, no me busques por favor O sea, mi corazón Te voy a olvidar Gracias.